Bueno, el barrio Malvinas Argentinas, ex Chacara 13, tiene un gran problema con el tránsito. Digo, muchas calles que antes eran de tierra, de doble mano, hoy ya están pavimentadas y genera, digamos, que hay tantos vecinos con tantos autos que la verdad que se genera mucho peligro en algunas intersecciones. Lo que trabajamos es en un proyecto, que ya lo he presentado en la última sesión, para hacer muchas de las calles, casi el 90% de las calles del barrio, de una sola mano, un solo sentido de circulación y dejamos algunas importantes, como Río Grande o Paso de los Andes, de doble circulación, porque además circula por ese lugar el transporte público de pasajeros. Además, planteamos la necesidad de colocación de espejos parabólicos, que son estos espejos que se colocan en las esquinas, que hacen de que una persona pueda ver quién viene en el otro sentido. Y es un sistema que ha funcionado en muchísimos municipios del país. Me ha tocado visitar algunos de ellos, como es, por ejemplo, Carlos Paz y un sector de la Ciudad de Buenos Aires, donde se han reducido casi el 95% de los accidentes, luego de la colocación de estos espejos, que cuestan menos de un 5% lo que tiene el valor de un semáforo. Concejal, ¿esto partió de los propios vecinos que partieron con esta inquietud? Sí, hay varios barrios en los que trabajamos. Malvinas, Argentina es uno, es el más grande, más populoso, digamos, donde hay muchísimo tránsito vehicular. También trabajamos en el barrio Los Álamos, que es el barrio conocido como Camioneros, que se encuentra a la vera de la ruta número 3. Y también hicimos modificaciones en el barrio CGT, que también tenía el mismo problema que Malvinas, Argentina. Y bueno, ahora vamos a esperar a que el municipio cambie el sentido de circulación y coloque los carteles correspondientes. Pero estos proyectos siempre surgen del pedido de los vecinos. Y nosotros hacemos el trabajo con nuestro equipo técnico, ir al lugar, ver cuáles son las calles que realmente se necesitan cambiar y luego las plasmamos en un proyecto. Bien. ¿Esto entonces ya se va a ejecutar? ¿Ya está aprobado? El barrio CGT y el barrio Los Álamos es Camioneros, ya está aprobado, que también es un proyecto nuestro. Y ahora estamos trabajando, seguramente las comisiones de la semana que viene, trabajaremos, porque es mucho más complejo, en un plano que ya lo tengo diseñado, para mostrar al cuerpo de concejal y también a la elección de tránsito cuál sería el nuevo sentido de circulación de las calles. Y si alguien tiene algo para decir en ese momento, o vecinos que van a participar, se puede hacer la modificación en ese momento. Pero esperamos en la próxima sesión que los concejales nos acompañen para poder aprobarlo.